¿Qué es la protección civil? en el fondo de la gente, pero tenemos que tomar la gente con su vida. Los algo de la gente ya que hay que poner la fuerza para evitar la fuerza. Con esos temas que hay que comer y que hay que comer Ana Nechun Akkoi